Digno el Redentor Cuya gracia me alcanzó Y su amor me conquistó Reboza mi corazón Al unirse a la canción Y se desea la adoración Santo, Santo Santo, Santo Digno el Redentor Cuya gracia me alcanzó Y su amor me conquistó Reboza mi corazón Al unirse a la canción Y se desea la adoración Digno el Redentor Santo, Santo Dios Santo, Santo Dios Oh, te adoro mi Señor Santo, Santo Dios 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 Santo, Santo Dios